Vamos a bienvenida al licenciado Juan Cubi, él es miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Antes de darle la palabra, licenciado Cubi, quisiera contrastar lo dicho por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República con lo que dicen presidiosos periodistas de Ecuador. No solamente la posta, periodismo de investigación que lo dirige Cristian Zurita, expresó lo siguiente en la semana anterior a través de este medio de comunicación. En un comentario anterior, yo creo que el hecho de haber obstruido una investigación como el caso León de Troya implica que el presidente debe renunciar. Obstruir una investigación desde el más alto nivel es por demás grave. Y no existen condiciones ni formas constitucionales de sacar al presidente. Porque yo veo que es muy difícil que la Corte Constitucional emita un dictamen favorable para el enjuiciamiento del presidente. Esta es la constitución hiperpresidencialista. No le permite, sí. Pero al presidente de la República sí le permite hacer lo correcto y debe renunciar. Declaraciones fuertes las de Cristian Zurita. Un periodista sin duda de enorme prestigio en el país. ¿Qué coincide con aquello que ha venido pregonando en un estilo diferente la posta de que el presidente interfirió en esa investigación calificada por Zurita como León de Troya? ¿Qué opina sobre este tema la Comisión Ciudadana Anticorrupción de la cual usted es parte? Gracias, Gustavo, por el espacio. Mire, la comisión ha sido muy enfática en sus últimos pronunciamientos. Y no se olvide que el día de ayer sacamos un último pronunciamiento a propósito de esta fuga, entre comillas, de la exministra Duarte de la Embajada de Argentina. Y estamos pidiendo una aclaración de parte del Ministerio de Gobierno y de parte de la Secretaría de Seguridad, porque según el mínimo entender que tendríamos, ahí hay alguna forma de complicidad o de omisión respecto al cuidado de la ministra. Lo que hace presumir que el alcance de esa fuga va más allá de un simple episodio detectivesco. Pero aparentemente habría detrás de eso intereses políticos muy obvios. De verdad que, Gustavo, estamos asistiendo a una descomposición acelerada de la institucionalidad de este país. No solo por lo que estamos conversando a propósito del caso León de Troya, sino por este último episodio que señala la telenovela nacional. La supuesta fuga de María de los Ángeles Duarte de la Embajada Argentina. Juan, volviendo quizás al tema del presidente de la República y estos más recientes audios filtrados por el medio digital La Posta, no dejamos de recordar el día de ayer a propósito de todo esto, que uno de los generales de la policía, ya el mismo presidente de la República solicitó que salga del cargo cuando fue el caso de María Belén Bernal. Pasaron pocas horas al día siguiente, prácticamente de manera inmediata el presidente se retractó. Estos son hechos que van dando cuenta de que efectivamente hay algo extraño ahí. A ver, Rosana, aquí hay dos aspectos. Uno es el tema judicial, la eventual comisión de delitos, como por ejemplo el financiamiento de parte de la mafia, de una campaña política, la corrupción, etc. Y el otro es el tema político. Yo le tocaba a usted el tema de María de los Ángeles Duarte, porque es muy, muy sospechoso que precisamente en este momento se dé ese episodio. En un momento en el cual el presidente afronta una amenaza de destitución, está en una situación tremendamente débil, pero también la asamblea está absolutamente desprestigiada. ¿Qué es lo que se está jugando detrás de esto? Porque la decisión final, Rosana, no va a ser una decisión de carácter judicial, sino política, para salvarlo o destituir al presidente. A mí no me sorprendería que la fuga de la señora Duarte sea parte de un acuerdo, parte de unas negociaciones para ir modificando el escenario político. Por eso yo le decía, hay que investigar, hay que sacar a la luz estos eventuales casos de corrupción y financiamiento ilegal de campañas, pero también hay que prestar atención al otro aspecto. Es el tema de los acuerdos políticos por debajo de la mesa, que eventualmente podrían derivar en que se salve del juicio político del presidente de la República. Y yo sí coincido con lo que acaba de decir Cristian Zurita. Lo que debería hacer el presidente es renunciar, porque esta cuestión del juicio yo le veo bastante complicado. ¿Usted sugeriría entonces de que esto que ha hecho la diplomacia ecuatoriana, la Cancillería, de declarar persona non grata al embajador argentino, es parte de un show? Creo que sí. Así es, Gustavo. ¿Y a que María de los Ángeles Duarte, su fuga, sería parte de una negociación política, como lo sugiere Fernando Villavicencio? Eso es lo que a simple vista parecería. ¿Cómo es que se fuga justo en este momento una exministra que debería tener custodia policial y control de las autoridades? ¿Cómo sale, cómo coge un vuelo, llega a Caracas con su hijo? ¿Qué tipo de ayuda recibió? ¿Cuál es la omisión que se cometió para permitir que eso suceda? Hay una serie de interrogantes que todavía no están esclarecidos. He leído ayer en una información que hay incluso versiones diferentes entre funcionarios de seguridad de la embajada argentina en Quito y del embajador. Ahí hay una trama bastante, bastante sospechosa, Gustavo. Y obviamente, como en este país hay que siempre pensar por el lado torcido de las decisiones políticas, no me sorprendería que algo más esté ocurriendo alrededor de la fuga, o la supuesta fuga de María de los Ángeles Duarte de la embajada de Argentina. No dejan de ser, sin embargo, conjeturas. ¿Cómo debería asumirse esto, haciendo honor a lo grave de la situación, a llevar adelante una investigación seria? ¿Cómo debería ser investigado este tema? La embajada argentina, según la Cancillería, no se va a prestar para entregar firmaciones de lo que ha sucedido en esa delegación del viernes hasta que se conoció la fuga. Bueno, entiendo, yo no sé mucho de derecho internacional, pero entiendo que la embajada tiene una serie de interrogativas para negarse, por ejemplo, a que ingresen a territorio argentino, a la embajada, a menos que se hubiera cometido algún delito flagrante, algo de mayor envergadura, ¿no? Pero eso estará atravesado por las negociaciones y las jugadas políticas que existan detrás de esta fuga, ¿no? No lo vamos a saber de manera inmediata, Gustavo, pero hay que estar atentos. ¿Qué sucedería si el día de mañana se empieza a enfriar o se empieza a caer el juicio político en contra del presidente Lazo? Obviamente, ahí habría que hacer simplemente una conclusión, como cerrar una pinza. La fuga, más una decisión, por ejemplo, de echarse atrás en el juicio, ya nos podría dar alguna pista de qué es lo que puede haber sucedido detrás de este episodio. ¿Hay alguna declaración, incluso un comunicado de la Policía Nacional, en el cual se lava las manos? Dice que había una vigilancia permanente de la Embajada Argentina, pero que ellos, y esto es un hecho, no pueden intervenir en el interior del edificio de la Embajada Argentina. Pero también señalaban su sospecha, esto lo dejaba claro la policía, de que posiblemente la noche del viernes salió María de los Ángeles Duarte en un vehículo diplomático de Argentina que ellos tampoco podían revisar. Allí es donde nos surge una inquietud. ¿Es realmente así? Pues ese vehículo, por más que pertenezca a la Embajada Argentina, está en territorio ecuatoriano, ya no está dentro de la legación diplomática. Mire, Gustavo, vamos a hacer especulaciones detectivescas. Supongamos que la sacaron en el baúl del coche. Una cuestión que la policía obviamente no pedía verificar. Pero ¿y qué sucede después? ¿Cómo es que trasladan a esta señora con su hijo, la sacan del país? ¿Por dónde salió? ¿Por qué frontera? ¿Qué tipo de apoyo logístico tuvo? ¿Cómo pudo llegar a Venezuela en esas condiciones? Hay una serie de interrogantes que siempre generan dudas. Por lo tanto, creo que el gobierno tendrá que aclarar. Pero sin embargo, más allá de que pueda sacar algún tipo de información a la luz pública, siempre quedará la sospecha de que coincidencialmente, en este momento, una de las principales jerarcas del correísmo logra jugarse de una embajada y evadir la justicia. No le suena a usted bastante sospechoso que justo eso ocurra en este momento. Y ahora, Juan, nos preguntamos un poco también en este contexto de todas estas preocupaciones que usted las evidencia en este diálogo. ¿Cómo quedan también las relaciones entre los dos gobiernos, el gobierno argentino y el gobierno ecuatoriano y la importancia de aquello? Bueno, casos de estos que hemos experimentado anteriormente y eso se resuelve por vías diplomáticas, siempre se tiende a atenuar las contradicciones. Ya leí hoy día que el gobierno argentino, en reciprocidad, digamos, con la decisión del gobierno, también ha expulsado al embajador ecuatoriano. Tendrán que ver cómo procesan esta situación, ¿no? Poco a poco las aguas volverán a su causa en términos diplomáticos. Sí, seguramente quede una relación un poquito crispada entre ambos gobiernos. Pero más allá de eso, lo que nos interesa prioritariamente en el caso este, Rosana, es cuáles son las repercusiones de este hecho en la política interna coyuntural de nuestro país. Y ahí es cuando empieza uno a hurgar en ciertas estrategias y decisiones de las fuerzas políticos respecto, por ejemplo, del eventual juicio político, respecto de la crisis que afronta el país, respecto de la decisión o no de llamar a la muerte cruzada de parte del presidente. Hay una serie de situaciones que vuelven muy impredecible el panorama político inmediato. Pero seguramente se vayan esclareciendo. Vamos a esperar unas semanas y vamos a ver cómo va evolucionando este conflicto político. ¿Cómo ve a propósito ese proceso que se sigue en la Asamblea relacionado con el juicio político? Bueno, hasta ahora lo que yo he visto es que no hay ni una decisión, ni una claridad de lo que se piensa hacer. Coincido con Cristian Zurita. Ese informe tan mal redactado y tan mal estructurado haría pensar también que lo que quieren es salvarle al presidente. Porque es obvio, y eso lo han dicho prestigiosos juristas, no lo digo yo, Gustavo, que no tengo mayores conocimientos. Han dicho que esa argumentación es tremendamente deleznable y que eventualmente no podría pasar el control constitucional en la Corte. Entonces también volvemos a pensar qué es lo que hay detrás de esto. ¿Hay un tongo o hay en efecto la intención de destituir al presidente? ¿O solamente se trata de un chantaje para ir generando negociaciones respecto del reparto del presupuesto nacional, del reparto de los grandes negocios que están en ciernes a propósito de decisiones estratégicas del Estado? Todo eso, Gustavo, hay que considerarlo en este momento. Ahora, se había hablado de falta de competencia de esa comisión de la Asamblea Nacional, la que elaboró el famoso informe, famoso ya. Pero usted tiene otra visión, piensa, o por lo menos nos está diciendo, de que allí en la Asamblea se ha dado también un sainete, una burla a la ciudadanía. Esto sería un atentado a la fe pública. ¿Es tan bajo realmente el nivel de la política ecuatoriana? Pero, Gustavo, a ver, ¿qué opina usted de que en la primera parte, en la parte original de ese informe, hayan hablado de traición a la parte, una figura que no se sostenía desde ningún punto de vista? De tal forma, de tal manera que tuvieron que retirarla. Apenas presentaron el informe, tuvieron que retirarla. Y ahora están... Es un síntoma de la incompetencia de esa comisión, pero ir más allá de que esto sea una situación para dilatar las cosas, para engañar, para anular de alguna manera estas iniciativas, es otra cosa. Eso es una posibilidad. Es que estamos en una situación tan enredada, Gustavo, respecto de estos juegos de intereses, sobre todo en la Asamblea Nacional, que es difícil predecir que puede suceder. Fíjese, 104 asambleístas votaron a favor del informe. Y a la vuelta de la esquina dicen que solamente han aprobado esta insistencia en esclarecer los hechos, pero que eso no implica que necesariamente vayan a apoyar el juicio político. Todavía falta que laboren una petición formal de juicio, que pase el control constitucional de la Corte y que luego vuelva para que proceda el juicio. Todo este proceso, Gustavo, obviamente, estará atravesado por una serie de maniobras y de presiones de lado y lado para viabilizar las agendas particulares que tienen estas fuerzas. Porque no son agendas públicas, Gustavo, no es que estamos aquí planteándonos que hay un bloque, un sector de izquierda, por ejemplo, que quiere cuestionar a un gobierno de derecha. No, aquí se atraviesan intereses personales, grupales, particulares. Y eso es lo que vuelve tan densa, sobre todo, el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Hablaremos sobre otro escándalo, un viejo escándalo ya, pero que recién ha sido catalizado nuevamente por la Fiscalía, el caso Sinoidro. Imagino que la Comisión Anticorrupción lo está siguiendo de cerca. Dos casos, Gustavo, Sinoidro y Manduriaco. No sé si vio usted que ya de parte del... Se me fue el... Me parece que es el vicio de rentas internas. No, no. Se me fue a este momento la idea. O sea, ya multó a Odebrecht a devolver cerca de 58 millones de dólares por un manejo irregular, tanto de la presa Manduriaco como de la reparación de la presa Pucará. Me parece que la presa Manduriaco, también recordando, fue objeto de un gravísimo problema de juicios contra miembros de la Comisión, de la cual usted es parte, la Comisión Ciudadana. Sí, y fíjese que el tiempo nos ha dado la razón, ¿sí? Porque la decisión es que devuelvan ese dinero que fue obtenido de manera fragulenta. Bueno, ese caso ya se ha vuelto a reactivar. Y el caso Sinoidro, que también está dentro de las denuncias que formulamos nosotros respecto a las irregularidades en la contratación y construcción de la presa Coca-Codo Sinclair, otra vez aparece en el escenario público, y no de ahora, Gustavo. Eso, según la información que se ha hecho pública, es una decisión que tomó el entonces vicepresidente Moreno, vicepresidente de Rafael Correa, hace aproximadamente dos o trece años. Es decir, estamos asistiendo a una especie de línea de continuidad de la corrupción, Gustavo, que viene desde hace más de una década y que ha atravesado los últimos tres gobiernos. Y ahí usted se va a dar cuenta de que aparecen nombres, personajes, que han tenido relaciones indistintamente con esos gobiernos, que son parte de estas tramas de la corrupción. Eso es lo peor que está enfrentando el país, Gustavo. No es un problema únicamente de un gobierno, es un problema del Estado, la corrupción. Juan, quizás una opinión también respecto de otro caso, que es el caso relacionado al presunto asesinato del general Gabela. El presidente de la República anunció el día de ayer la creación de una nueva comisión. ¿Cuáles serían las expectativas? ¿Realmente una nueva comisión permitirá encontrar nuevas evidencias, poder avanzar? En este caso le escuchamos a la viuda, a Patricia Ochoa, que ha advertido toda la predisposición, pero sobre todo la necesidad de que se esclarezca lo que realmente sucedió. Ahí también van a haber sorpresas, Rosana. Y ya más o menos todos sabemos por dónde pueden ir. En buena hora se ha tomado la decisión, porque yo no conozco a fondo el caso, pero había un tercer informe, recuerda, que desapareció. ¿Y qué era el informe de lo que se sabe, donde se evidenciaban nombres de responsabilidades? Bueno, lo que se le está pidiendo al perito Mesa es que vuelva a elaborar ese informe y lo haga público. Y se ha creado una comisión para que verifique que ese proceso esté, digamos, respaldado por la transparencia y por la honestidad en los procedimientos. Vamos a ver qué sale de eso. Pero hay que advertir una cosa, Rosana. Yo hace poco decía que la política nacional se ha convertido en una guerra de informes. Cada grupo, cada sector, saca un informe y lo bota como que fuera una piedra. Y el otro lo devuelve con otro informe. Entonces estamos atravesados por informes que lo que sí están evidenciando es todas las prácticas ilícitas, en muchos casos delincuenciales del mundo de la política. Porque estamos hablando aquí de crímenes, no estamos hablando únicamente de chanchullos y maniobras. Adetrás de muchas de estas conductas hay crímenes que tienen que ser sancionados por la justicia. Ahora es realmente penoso este balance de Ecuador, esa imagen que Ecuador arroja al mundo y los graves problemas que se generan acá, exfuncionarios del correísmo, unos en Venezuela, otros en México, el propio presidente Correa, prófugo de la justicia, Lenín Moreno, que no quiere retornar al país, prácticamente en una calidad también ya de prófugo. Está Gabriela Río de Neira, Soledad Buendía, su esposo, Edwin Jarrín, Carlos Viteri, Hualinga, Carlos Ochoa, etcétera, etcétera. Qué imagen tan pobre del país. Bueno, es una lista de personajes del más alto nivel político, prófugos, involucrados sobre todo en casos de corrupción. Y ahora hemos completado esta mala imagen con el último episodio de las cuatro asambleístas que fueron a nombre de la Asamblea a hacer este papelón en Irán, respaldando un régimen absolutamente misógino que está reprimiendo a las mujeres y van a asistir a un denominado Congreso de las Mujeres Influyentes en un régimen absolutamente represor de los derechos de las mujeres. Otra vergüenza para el país. Ojalá el día de hoy se perciban nuevos vientos en la política ecuatoriana. 220 autoridades elegidas en las pasadas elecciones, algunas de ellas reelegidas, estarán con el presidente Lazo reunidos en la ciudad de Cuenca, estará también el vicepresidente Alfredo Borrero y se espera por otra parte que se asuman de alguna manera, de una forma más frontal, los gravísimos problemas que afectan a nuestra provincia. Le dejamos un comentario final, licenciado Acubi. Yo espero, con toda sinceridad, Gustavo, que esta sociedad, que este país pueda reaccionar. Espero que existan movimientos que pongan contra las cuerdas estas viejas fuerzas de la politiquería, todas atravesadas por escándalos de corrupción, de narcotráfico, y pueda a lo mejor surgir una opción para poder sanear la política en este país. Creo que no hay que perder la esperanza pese a las dificultades que estamos enfrentando. Bien, gracias por habernos acompañado. Han escuchado al licenciado Juan Cubi, miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Son las 8 horas.